a trabajar temprano vender esta limonada porque hay que buscarse dinero sea como uno se busque el dinero tengo que esperar que los niños vayan cruzando cuando vengan a ver la cancha y de todo para venderle esta limonada pero antes de todo vamos a recoger la cuchara ah pero antes de todo le voy a echar yo esta sustancia que va a quedar muy buena el jugo esos niños van a estar encantados con este jugo esto se les va a gustar y galletitas vengo y eso nada más que esperar que ellos vengan ay pero ya viene un niño a sentarme aquí ah pero mira la doña está vendiendo jugo y digo limonada lo mismo jugo yo me voy a comprar un vaso de jugo y una galletita denme un vaso de jugo y una galletita ok bien perfecto mira te me encanta este jugo porque este jugo está muy bueno 10 pesos es la que vende más barato por aquí soy yo gracias y que te aproveche ay pero ese niño va a quedar encantado con ese jugo tú veras con eso le hagas fuerte ay pero muy bueno esto me está haciendo como peito estoy como tonto pero eso no me lo voy a beber bueno yo le voy a echar torchín que nadie me vea yo por aquí no para gente casa para que le guste más lo que yo quiero que me sigan comprando para yo a veces a junto para comprarla para solo perfectamente hay que esperar que venga otro oh pero mira la vecina vendiendo jugo y galletita yo voy para allá a comprar porque tengo una acción ay oh buenos días vecina buenos días niña y ella como se vende esa limonada ay eso es barato dame una y una galletita ok ok y como te haces esa baña oh huelelo tiene un olor como chicle ah pues eso es chicle ese es de chicle es la limonada de fresa con chicle eso viene preparado desde Estados Unidos en un fraco ay que es eso eso? eso es azúcar que yo le echo azúcar? si azúcar para que esté más dulce apruébalo para que tú vea niña dígame cuánto eso es barato eso es 10 pesos está bueno ay buenazo por aquí la que más vende soy yo pero usted no bebe, beba 150 no yo no quiero porque yo soy la que hago eso y yo me canso de tanto beber eso porque yo soy la que lo preparo mmm usted sabe que cuando uno hace algo uno se aburre de beberlo y de comerlo uno lo vende para ustedes los niños yo sé eso te da fuerza eso te pone mira bien te va a poner eso le voy a decir a una amiguita mía que venga aquí para que compre ay si tráeme al cliente para acá que te voy a dar un premio y te voy a dar un regalo está bien está bien niña cuídate déjame yo ir ok también bueno si que te aproveche si esa niña supiera lo que eso tiene dejara de estar hablando que es lo que yo le echo y estoy preguntando que es media tonta pero eso seguro fue porque yo no comí nada esta mañana ay que dolor de cabeza pero yo me lo voy a beber todo ya esto se esta acabando que se acabe pronto porque me quiero ir para la casa a preparar otro y de naranja eh yo quiero un robo yo lo necesito mira niña son a 10 pesos que sobran 10 pero no te voy a engañar tampoco si aprueba esto yo no voy a probar jugo de otra clase jamás tu sabes que huele eso miren te voy a poner a huele a chicle tu ves eso es lo mejor que algo eso viene de Estados Unidos eso ese polvito agarra ahí mira para que tu vaga yo soy buena te voy a dar la galletita mas grande que es que te aproveche niña sin nada mmm los niños estan mandando esos otros amiguitos de ellos eso si me esta agotando se me esta acabando vamos pues a mujer le esta echando unas sustancias raras listo hace poco para venderlo no no yo les tengo que contar a los otros muchachitos para que no vayan a comprar ay mira porque yo le esta echando algo regozo que se muera aunque le de algo a esos niños ay dios mio yo tengo que impedir eso ay dios mami esa vaina me puso inserto no se esta vaina me duele me duele la barriga y también estoy como mareado muchachos bota eso bota eso bota lo eso que eso eso tiene algo eso esta buenisimo miren 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 eso nos puso malo no se lo suelta ay 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 nosotros no nos tenemos que ir para allá bebe yo te lo dije vamos a ir para allá 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 camina vengan ay ay ya quiero venderse poco ya que quedai porque ya estoy cansada hasta aquí si no no vas a recoger si no viene nadie ay me vale que es que lo que ustedes tienen mamá me duele la barriga y por que yo no tengo que beber un jugo ay dios mio ay dios mio le compran a la vecina si ay esa vecina parece que le echa algo los jugos para tu sombrero primero tienen que preguntar pero que de hecho eso no es demasiado bueno pero a lo ultimo me entró ay no y por donde van a ponerle una colería a hablarle de vaina a ella pero como esta eso van para su casa mejor a beber leche con sal para ver si se les sana es verdad si vale yo le voy a decir algo a ella mira mira lo que hizo mira yo le voy a dañar el negocio ahora ay dios mio yo tengo una hambre vea que yo que fácilmente amaneco tuya eh del hambre que tengo que estoy ok perfectamente voy pasando vaya sirviéndome a un alante pero aguantese niña porque el paso dos vasos de jugo que paso con eso si usted no tiene dinero que es eso niña ven aca niña ven aca mire niña usted no tiene que estar viendo que es eso porque eso es algo que se le echa al jugo a los niños que usted le vendió el jugo le digo lo que paso que le paso esta malo allí tirado malo de que? de dolor de barriga seria del hambre que me han pasado que esta malo porque esto es lo mas bueno no no eso se acabo eso es agua el que quiere este niña lo quiere? eh? y que lo que esta pasando aquí? no niña deja eso te estoy diciendo que esto? di que eso? eso es azucar eso es azucar azucar eso no es azucar que sabe a chicle que viene preparada de estados unidos si como no? pero niña tu te vas a llevar de ella una cosa tan buena eh? yo no realmente yo no estoy entendiendo nada la tienen que pintar de ella mira servicio explícame aquí vinieron unos niños y vinieron a comprar entonces yo estaba allí atrás viendo yo vi todo lo que usted como usted le echo eso que si pero yo lo estoy echando delante de ella tu no estas viendo niña que es una azucar mira que huele a chicle pero que esa azucar nunca la han traído aquí y nadie la ha usado pero que es de estados unidos niña si te lo vas a beber te lo vas a beber y ya porque no tengo mucho tiempo y ahora mira se lo va a beber usted y no lo vamos a beber y me lo voy a beber yo también ok niña vea para que no estén tapando a los niños ni a las demás personas tampoco venga ahí va no por esa niña mira lo que hicieron me dañaron el negocio y me vaciaron la limonada por eso no se hace ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.